Las medidas que está planeando el gobierno contra Canal 12 es una violación a la libertad de expresión que atenta con cerrar otro medio de comunicación, dijo el analista Francisco Samper, quien afirma que están aplicando una confiscación nefasta. Las medidas que está aplicando en contra del Canal 12 es realmente un zarpazo a la libertad de expresión. El Canal 12, a través de sus medios noticiosos, es un medio independiente, democrático y el gobierno está buscando cómo continuar cerrando los medios de comunicación y tratando de continuar también acaparando los medios de comunicación. De tal manera que esa medida lo que está aplicando es una venezolización de Nicaragua totalmente nefasta que está desmantelando los pocos resquicios de la libertad de expresión que existe. Eso por un lado. Por otra parte, está aplicando una confiscación de facto, una confiscación de hecho a través de figuras mañosas como el embargo y la subasta que está realizando por una supuesta deuda de 36 millones de dólares, perdón, de Córdoba. ¿De dónde realmente van a tener semejantes ganancias un canal de televisión? Por eso es que yo mantengo y sostengo que realmente son medidas confiscatorias que están prohibidas por el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua. Samper agrega que hay que luchar por la libertad de expresión y se solidarizó ante dicha situación. El fondo del asunto es castrar la libertad de expresión para todos los nicaragüenses ya que el Canal 12 ha sido un canal abierto a las diferentes opiniones de la ciudadanía nicaragüense. En ese sentido, yo creo que lo vital, lo fundamental, es luchar lo que yo denomino por las cinco L's. La libertad de los presos políticos, la libertad de expresión, la libertad de organización y la libertad de reunión. Finalmente, pues quiero expresar mi solidaridad con el Canal 12, mi apoyo al Canal 12 y llamo a la ciudadanía nicaragüense que cerremos y demos la lucha por mantener y sostener el Canal 12 ante los ataques que está implementando. Noticias 12, Darlene Tellez.